Yo creo que son dos vías, la vía que no se ha agotado, la vía que se sigue conversando con las fracciones, al menos las tres fracciones que originalmente suscribimos un acuerdo de cara al primero de mayo, si seguimos trabajando en eso, tenemos reuniones esta semana para ver si esta ha logrado madurar lo suficiente para colocar ese proyecto en la asamblea y si tenemos el apoyo como tal. Y siempre estará en la mano del señor presidente, que creo que está convencido y ya asesorado de que puede levantar el veto sin ningún problema. Pero yo creo que lo que es fundamental, como siempre hemos dicho en este gobierno, no cesaremos en la parte del diálogo, que es lo que esperaríamos, un acuerdo de las partes para lograr la aprobación respectiva. Pero entonces ya esa recomendación se dio, los abogados le recomendaron al señor presidente levantar el veto. Sí, la recomendación está. Y le recomendaron levantar el veto. No, recomendaron que no hay problema levantar el veto, la decisión, si lo levanta o no, es de él.